La vaca original inició estando yo muy niña, la creó mi papá, era un pequeño negocio y yo era, junto con mi mamá, quienes vendíamos los productos y mi papá con mis hermanos los elaboraban. Solamente vendíamos tres postres, tres leches milo y maracuyá. Comenzamos a ver que a la gente le gustaba muchísimo el producto, entonces a mi papá se le ocurrió una idea que a la gente le pareció un poco loca y se inventó una estructura gigante en forma de vaca. Se fue dando a conocer un poco más y logramos esta ubicación que es muy bonita. Pues no teníamos mesas, no teníamos sillas, estábamos en un barranco y a la gente le gustaba venirse a sentar aquí. Nosotros empezamos hace cinco años con el nuevo proyecto de la vaca original y empezamos a darnos cuenta de que necesitábamos hacer una inversión y esta inversión era importante. El Banco W nos abrió las puertas en un microcrédito. Empezamos comprando nuestras primeras mesas, unas sombrillas, ya el banco se empezó a dar cuenta de que éramos responsables, de que éramos cumplidos. Desde el área de venta hasta el área de producción hemos invertido en nuestro propio acueducto, hicimos el pedido de la caldera, hicimos el pedido de la marmita, se mejoró toda el área de producción de postres. El banco ha sido pieza fundamental porque aparte de que nos presta unas tasas bajas de interés, pues nos ha ayudado a crecer impresionante. De la vaca no sería nada si no tuviéramos el banco. Ahorita el último crédito que nos acaban de hacer es 80 veces el crédito inicial que nos hicieron y con él se empezó el nuevo proyecto de la nueva estructura de la vaca para remodelar totalmente y cambiarle la imagen al negocio. Para nosotros ha sido muy importante poder convertirnos en una empresa formal que cree empleos formales. Ahora tenemos 28 personas y eso para nosotros es muy gratificante porque nosotros laboramos con personas de aquí mismo, de la zona. Para mí la vaca original es nuestro proyecto de vida, para mí ha sido progreso y eso es lo que quiero que sea para las personas que están con nosotros, que sea sinónimo de progreso. Para mí la vaca es mi sueño, es donde he sacado adelante a mis hijos, a mi familia y a toda esta cantidad de gente que trabaja con nosotros. Y gracias a que el banco me dio la mano, pude hacerlo crecer.